Te das amor, si así lo quieres, ¿qué le voy a hacer? Tu validad no te debe entender, que la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedes en ti, me vuelvo a lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nada es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás De un cariño sin ser o jamás Tengo olvidando de esto que dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás ¡Vamos! 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 ¡Vamos!